Nos subimos todos, nadie se quedaba atrás en este reportaje que lo haríamos a unas cuantas millas de distancia del puerto de Anconcito. Maggie nuestra directora preparada como siempre, yo rezando para no marearme en la embarcación y el ingeniero como si estuviera en su casa, comodísimo al vaivén de las olas. ¡Solazo ese día! Y el camarógrafo, como siempre callado detrás de las cámaras, confirmaba con su lente cada detalle. La cuestión es que Abigail Loor nos invitó a conocer dónde realizan el cultivo de ostras, cómo las supervisan y les dan mantenimiento. Bueno, lo primero que queda es el mantenimiento y el cuidado, o sea, tratar de proteger que no le ataquen los depredadores porque esos son los enemigos nosotros. Para tener un buen producto, lo que consiste en la disciplina del cuidado y el mantenimiento del sistema. Eso es todo. Nosotros lo que hacemos es, una vez que instalamos la semilla en el sistema, en la linterna, dentro de ocho días nosotros vamos y la visitamos y vemos cómo está. Si está llena de sedimentos, lo que hacemos es hacerle una lavada a la linterna y observar si la semilla ha tenido un crecimiento adecuado. Si la semilla tiene un crecimiento adecuado, nosotros lo que hacemos ahí es hacer un pequeño desdobles. ¿Qué es el desdobles? Es sacar la más chica, la más grande de la más chica. O sea, los chicos con los chicos y los grandes con los grandes. Ahí está Abigail haciendo las maniobras para levantar la línea de suspensión que tiene una longitud de 100 metros. ¿Qué espalda y fuerza la de Abigail para sostener la linterna, ver el porte de la semilla y monitorear que la colcha esté en perfectas condiciones para así proteger a las ostras de los depredadores? Sí, prácticamente también hay que tener conocimiento sobre lo que es el suelo marino del mar. Porque en todo lugar no se puede sembrar esto porque más que todo, si estamos hablando en parte de rocosa, pues hay muchos depredadores también. ¿Cuáles son los depredadores de la concha? De la concha en estos casos tenemos nosotros lo que es el pulpo, lo que es el churo y lo que es el... ¿Chancho? Es chancho, que esos son los que ellos les atacan más a estos. Son pancitos para ellos, entonces nosotros tenemos que tratar de proteger. Alberto García es quien brinda asistencia técnica especializada en todo lo que tiene que ver con el cultivo de ostras en mar abierto. Exactamente así es. En esos contenedores es donde el primer paso es la siembra, donde usted va a colocar la semilleta. Y el manejo propiamente técnico es la facilidad con que usted pueda llevar las densidades. O sea, porque la densidad cuando es semilla, por decir, podemos poner 500, podemos poner hasta 1000 semillas dependiendo del tamaño de la semilla. Dejas pasar el tiempo, o sea, dependiendo del despunte que llamamos el desarrollo de la semilla, dejas pasar un mes, un mes y medio y ahí ya tienes que hacer el primer desdoble. Ah, separar. Exactamente, separar. De lo que tú tienes ahí, haces el desdoble. Puedes, falomónicamente, puedes coger, vaciar todo y ahí sí, la mitad queda para otra linterna y la mitad queda en la misma linterna. Son ocho los meses que deben esperar para cosechar, pero cada 15 días está Abigail Mara adentro para hacer el mantenimiento. Todo es acostumbrarse y vivir eso porque sabe que de eso vas a vivir, o sea, es una actividad que te va a generar. Más que todo es una nueva fuente de economía, de producción para generar una economía en nuestro medio. Y se hace de manera sostenible. Exactamente, en estos casos estamos tratando de ayudar para que nuestros recursos naturales puedan perdurar en el futuro, porque la única manera es tener una alternabilidad de productos. Sin mareo, con calor, pero satisfechos por la labor cumplida, regresamos a Puerto, aprendiendo algo nuevo y observando la pasión con la que trabajan los pescadores ecuatorianos.